¡Vamos! ¡Empezamos con la demostración! A ver ese aplauso que nos escucha. ¡Hay que pasar al presidente solo esta pantalla! ¡A ver las palmas que se escuchen! ¡A ver! ¡Palmitas! ¡A ver quién gana! ¡Si el profe y los alumnos! ¡Ah, lo invitan bastante! ¡Mírenle! ¡Así que me parece bastante lindo esto! ¡Lo veo más el profe! ¡Si! ¡A ver! ¡Apateamos juntos! ¡A ver! ¡Muy bien!